Que hermoso que estés aquí, aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero, me desespero por ti Sorpréndeme una vez más, no me conformo Señor Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti Déjame estar aquí, junto a ti mi Jesús Hoy yo soy un altar, donde puede morar Hoy tu luz es presencia Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti Agradarte, yo quiero, lo anhelo Que hermoso que estés aquí, aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero, me desespero por ti Sorpréndeme una vez más, no me conformo Señor Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti Déjame estar aquí, junto a ti mi Jesús Hoy yo soy un altar, donde puede morar Hoy tu dulce presencia Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti Agradarte, yo quiero, lo anhelo Sí Señor, te anhelo mi Padre, te anhelo Señor Hoy tu dulce presencia Hoy yo soy un altar, donde puede morar Hoy tu dulce presencia Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti Sé digno de ti Agradarte, yo quiero, lo anhelo Sí, lo anhelo Lo anhelo mi Señor, anhelo tu presencia Señor Anhelamos estar aquí contigo ¡Gracias!